Continúa la polémica en el país por la ponencia en la Corte Constitucional que plantea permitir el aborto sin restricciones durante las primeras 16 semanas de gestación. El tema fue debatido hoy en Consejo de Redacción. Una vez conocido el sentido de la ponencia que será llevada a la sala plena de Corte Constitucional, sucedió lo previsto. Se desataron opiniones a favor y en contra, quienes creen que el aborto se debe despenalizar sin restricciones en los primeros cuatro meses, dicen, entre otros conceptos, que la discusión debe ser jurídica y no ideológica. Los países más avanzados este debate ya lo superaron y lo tuvieron en los años 70. Ya está clarísimo que la mujer tiene unos derechos reproductivos que no pueden ser equiparables a los del hombre porque la situación es diferente y a situaciones diferentes el tratamiento es diferente. Quienes están en contra de la despenalización insisten en que la vida empieza desde que el espermatozoide se une al óvulo y que ese proceso debe llegar hasta el nacimiento del bebé. Esto es un crimen que hoy quieren vender como un servicio de salud. Esta es la realidad. En Colombia el aborto sigue siendo un crimen despenalizado. Otro punto que genera polémica es lo que significa una vida dependiente y una independiente. La vida dependiente precisamente está al interior del cuerpo de la mujer y es sumamente riesgoso que entonces nos pongamos a discutir qué tanto de autonomía entonces esa obra reproductiva tiene la mujer y que pongamos en duda incluso derechos que ya se pensaban ganados. Estamos hablando de un derecho a la vida. Incluso una vida no es menos vida porque sea dependiente ni porque tenga menor dependencia o mayor dependencia. El bebé recién nacido también es dependiente. El fallo de la Corte Constitucional responderá a varias demandas, pero no se sabe cuándo será emitido. Algunas opiniones le han dicho a ese tribunal que el tema ya fue juzgado en las sentencias emitidas y que cualquier cambio adicional debe pasar por el Congreso.